hablamos con el doctor gustavo de luis de de vitaz sani hemos venido hoy puedes hablar del día mundial sin tabaco es el jefe de servicio de este hospital internacional y hablamos con él así que vamos a ponernos al día y vamos a procurar con esta entrevista no se nos quite las ganas de fumar doctor buenos días buenos días hoy se celebra el día mundial anti tabaco habéis hecho una mesa también en la cual se está haciendo pruebas gratuita y cambiando un cigarrillo por una manzana es un poco intentar cambiar el hábito de vida no cambiar el hecho negativo del tabaco por algo saludable como en este caso es la fruta y este año damos un pasito más incluso estamos regalando consultas de tabaco de tabaco consulta de deshabituación tabáquica para aquellas personas que quieran poder acudir a la consulta así que bueno intentando poner un granito de arena en este tema cuantas patologías se derivan del tabaco muchísimas muchísimas de manera directa son entre 25 29 las que se describe la organización mundial de la salud a día de hoy y de manera indirecta sería innumerable la lista de enfermedades pero fundamentalmente desde enfermedades sobre todo fundamentalmente cáncer en muchos niveles de cáncer de pulmón cavidad oral esófago a nivel geniturinario favoreciendo enfermedades respiratorias como la EPOC es decir son son muchísimas las enfermedades que provoca y sin llegar a ellas también provoca muchísimos síntomas la gran mayoría de pacientes que fuman es decir que al final el tabaco siempre es perjudicial cuáles son las más graves y que a lo mejor necesita cirugía y en qué casos se puede decir que bueno pues que ese paciente no tiene otro remedio ya que pasar por sí hombre normalmente fue suelen ser cuando son patologías tumorales y por desgracia cuando hay tumores en el caso del cáncer del pulmón que es el más frecuente en nuestro caso con relación con el tabaco por desgracia solamente entre un 5 y un 10 por ciento son quirúrgicos cuando ya lo detectamos pues suelen ser por desgracia en estadios ya tardíos y por tanto ya la cirugía en esos casos no está indicada ya sería otro tipo de tratamiento que no suelen ser la eficacia tan alta como la cirugía por tanto siempre el intentar acudir de manera precoz hacerse reconocimientos médicos acudir a su especialista la espirometría como estamos haciendo hoy aquí en el hospital es decir siempre no esperar a estar malo para acudir al médico sino que en muchas ocasiones intentar pues bueno ir un poquito por delante y a nivel de si es una persona fumadora intentar pues bueno si mientras que siga fumando intentar hacerse algunas revisiones acudir a su médico por si hay que detectar cualquier tipo de patología detectarla antes de llegar a un estadio que luego nos cueste mucho trabajo arreglarlo cigarrillos electrónicos qué opina usted de ellos bueno es un tema controvertido a nosotros siempre nos basamos en lo que la sociedad española de neumología la sepa reindica sobre ello hay todavía a día de hoy no hay unas normativas claras sobre esto ahí tienen una composición que no hay una regulación sobre ellos tienen componentes como el propelín glicol o la glicerina que que sí están estudiados cuando se hay una ingesta oral pero no cuando están inhalados queda es un yo ahí soy partidario de una regulación y de un control tanto a la hora de de la composición como a la hora de su utilización y sobre todo también hasta incluso los puntos de venta a día de hoy se puede comprar un cigarro electrónico en cualquier sitio no se sabe la composición hay muchos hay muy poquitos estudios a día de hoy con respecto al al beneficio y a la y a los perjuicios que hay ahora mismo es con respecto a eso queda tiempo todavía para llegar ya digo lo que los neumólogos en este caso queremos y pedimos desde nuestra sociedad es una regulación sobre todo para saber el contenido de aquello que está el paciente vapeando en este caso pero ya digo que hay un vacío un vacío muy grande con respecto a eso indicarlo o desaconsejarlo con los datos que tenemos hasta hoy es muy arriesgado y bueno tenemos la ley de no fumar en los sitios cerrados que ya hace unos años que se puso en vigor realmente ha habido resultados hay menos personas y menos enfermos derivados del cigarrillo si a raíz de aquella en el la ley que entró hace ya unos años en vigor hay estudios que demuestran que ha bajado un pequeño tanto por ciento de pacientes que han dejado de fumar sólo con esa medida y sobre todo lo que para mí no resulta más importante que veamos normal no fumar en un sitio público en un sitio cerrado que antes era algo habitual incluso entrar en la consulta de un médico antiguamente incluso con un medicero allí no es algo que hace que veamos el tabaco como algo más más fuera de lugar y todo aquello que sea primero cuidar también la salud de aquellas personas no fumadoras que en aquellas ocasiones pues se tenía que ver obligado a estar en sitios cerrados con otras personas que fumaban pero si ha sido efectiva e incluso ya digo algo que ya nos extraña a todos mucho ver nos extrañaría a a alguien fumar en un sitio público un sitio cerrado y afortunadamente las generaciones nuevas que van viniendo eso es algo que ya se da como normal a lo que nosotros hemos vivido y que yo ya pues afortunadamente no lo van a no lo van a ver podría dar consejos de cómo llevar una vida sana ordenada refiriéndonos al tabaco no sé el dejar de fumar y cómo se aconsejaría usted cómo se puede llevar a cabo porque hay personas que es imposible que por mucho que se lo que se lo planteen y tal no pueden muy grande pero pero imposible no posible no todo aquella persona quiere dejar fumar puede dejar de fumar es decir que es difícil muy difícil pero para eso también estamos nosotros los especialistas no es decir a nosotros nos llega los pacientes cuando ya han pasado en muchas ocasiones por otros pasos previos y hay tratamiento médico a día de hoy que se puede hacer de manera individual para cada uno de los pacientes y eso sí lo que sí nos resulta imprescindible es que el paciente quiera dejar de fumar si no quiere dejar de fumar ahí sí que no hay tratamiento ni hay medida que sea efectiva por tanto el consejo es plantearlo el decidir poner una fecha poner un día para intentar pues eso dar ese paso que como decimos es difícil pero seguro que lo puede conseguir y sobre todo y pedir ayuda pedir ayuda en su médico de atención primaria a su neumólogo y probablemente ya digo el hecho de poder tomar un tratamiento médico le va a hacer mucho más fácil el hecho de poder dejarlo pero sobre todo lo que más nos importa a nosotros que se mantenga sin fumar es decir que el dejar de fumar no sea para un mes no sea para dos meses sino que sea algo definitivo el deporte por ejemplo podría ser una de las opciones también no para tenernos ocupados sí de hecho por eso sí sí todo aquello que sea un cambio de vida saludable decir beber abundante el líquido hay muchos consejos muchos decálogos para dejar de fumar no desde eso abundante beber abundante el líquido una dieta rica en frutas en verduras el ejercicio el estar activo todo eso nos ayuda nos beneficia y pero claro eso conlleva también un poquito de cambio de hábitos porque las personas muchos de esos cigarros que fuman son por por hábitos por estar acostumbrados a hacerlo en determinadas circunstancias también un poquito esa dinámica eso en esos costumbres esas costumbres que tiene es decir pequeños cambios que van a contribuir a que a que cambien su rutina y poco a poco se vayan adaptando a hacer lo mismo pero sin el tabaco pero sobre todo eso plantearlo ser decir necesito ya ha llegado un momento en el cual necesito dejar de fumar y dejar de ser dependiente de algo que el tabaco al final nos crea una dependencia para todo esto muchísimas gracias por atendernos hoy en el día mundial sin tabaco esperamos que todas palabras suyas haya servido también de darnos cuentas no lo prejudicial que puede ser y que bueno pues hay personas que dicen que mira que te quedan como siga fumando tres meses de vida y algunos el miedo también hace que se enfrenen no también de hecho el ser consciente del riego que conlleva por desgracia nuestro trabajo todos los días tenemos que decir estas cosas y y es algo que nuestra idea tiene que ser la prevención evitar que esos pacientes lleguen porque no haya ese tipo de pacientes no es muy difícil pero sobre todo animar a todos los que quieran dejar de fumar que son pueden hacerlo absolutamente seguro que han hecho cosas más difíciles en su vida y que tomen esa decisión y que den ese paso que seguro que van a estar satisfecho toda su vida por haberlo hecho muchísimas gracias el que quieran más información o ponerse en manos de especialistas puede llamar aquí a san y hospital internacional en veron madena muchísimas gracias gracias gracias